muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a kippy superstar ultra y en el episodio anterior ya hemos pasado la venganza de metanay el cual se trata de un contrarreloj en el cual se introduce a la barda para destruir para así evitar que metan ahí y sus recuaces conquiste en dreamland a la banda amenazaba con conquistar y después de eso desdoteó los deseos de la vía láctea haz que el sol y la luna dejen de pelearse consigue la ayuda del cometa nova recoge superesencias de copia para usar sus habilidades y comenzamos un día en el año catapum el sol y la luna empezaron a discutir día y noche por favor ayúdeme pues pueden lograr que la luna y el sol hagan las fases claro hay que pedir ayuda al gran al cometa gigante nova para ello tenemos que reunir el poder de todos los astros que nos rodean kirby te va difícil pero puedes hacerlo contamos contigo buena suerte y no vamos ya le he jugado voy a actualizarme el tutorial y si estamos al parecer como que esta vez kirby va a hacer un viaje por el espacio y si parece que el sol y la luna están peleando días y eso hace y eso provoca unos cambios bruscos entre el día y la noche pasan el día y la noche demasiado rápido y tenemos que impedirlo y vamos a empezar por viajar a distintos planetas para así poder reunir los astros y y para así tener acceso al gran cometa y sin más nos vamos al planeta acuarios y si es el planeta que el que más cercano tenemos y y y hay algunos enemigos que cambian de color cambian su paleta de colores toma toma y y creo que no puedo vamos a usar el ronto y abrimos el hueco y vamos a ver que hay por suerte no es un contrarreloj así que podemos probar todas las veces que queramos un momento presiento que vamos a seguir adelante y y algunos de los bloques bomba son falsos y 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 no podemos tener acceso a las comidas por el momento y vaya conseguimos la sombrilla tremendo escudo y 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 también es una ventaja porque también podemos conseguir los poderes cada vez que queramos y hemos conseguido el objetivo es conseguir cada uno de los poderes copias cada una de las habilidades copias y y y y y y y y y por más que uno quiera cierta habilidad copia tendría que encontrarla ah y y Más y tomate, nos hemos curado, y si, vamos a explorar, vamos a usar uno de los metas iguales, al parecer como si no le cae muy bien el agua, y vamos, lo primero, lo primero lo vamos a explorar, como dije antes, explorar, y si, al parecer como que no hay nada, y listo, me encanta el truco de la sombrilla, y aquí tenemos el judo kit, cosa que no tengo, ah, no, ah, el judo kit también usa el judo kit, wow, menudo truco brazo, y conseguimos, la espada, ahora somos unos espadachines, ese chartenay, ese chartenay, se va directo a los pinchos, vamos a ver, ah, por aquí no se puede bajar, pues si, debería haberme repudiado, bueno, por aquí, y parece que ya no te puedo lanzar el rayo de la espada, al parecer el gorro de Kiri, espadachines, está basado en Ling, hay otra puerta, bueno, me alegra haber pasado por ahí, porque así puedo conseguir el poder de la espada, y si, otro más, un poder más que puedo usar bajo el agua, y si, parece que hay múltiples caminos, la cuestión es aprender cada uno de ellos, y vamos a ver, a ver, cuál nos lleva, eso es, prueba, ensayo, error, un momento, hay poder, ah, claro, la de F, hay camino, y ya, y listo, conseguimos el rayo, sí, bueno, por lo menos hemos conseguido el rayo, ah, y como no funciona en el agua, voy a, mejor, colocar la espada, listo, mejor, cojo la espada, porque, no me sirve nada el, el rayo, y vamos a ver, este es un completo laberinto de agua, y listo, pasamos de aquí, no sé, cuál es coger, vamos, ah, aquí es, el camino es cojo, equivocado, a ver si me acuerdo, porque, eh, otra cosa es que me acuerde muy bien el camino que debo coger, que vaya a coger, y listo, sí, el camino correcto, un momento, sí, es, ahorita que caigo, estos tres puntos son las habilidades copias que puedo conseguir, así que no hay problema, y sí, nos volveremos a enfrentar a los jefes, y esta vez con una pigmentación diferente, oh, ups, ups, bueno, la ventaja es que, y listo, vamos a colocar la sombrilla, estamos recibiendo gran cantidad de daño, el calabro sombre ya es un arma doble filo, y listo, bueno, la cuestión es, que con esa sombrilla es que es, tiene menos posibilidad de que le caiga objetos encima, ya que la sombrilla lo protege, y vaya, por fuera de la pantalla hemos derrotado a la ballena, a la gran ballena, y se convirtió en un pececillo, y listo, hemos pillado esos astros antes de caer, antes de caer, que cosas, no, y si, no, no, no me he fijado si, no me había fijado en eso, y listo, siguiente destino, vamos a ver, vamos a escoger, no se, no, vamos a ir en orden, aunque no, no se, no, vamos a ir, según, vamos a, ya nos llevar por la estrella, y vamos a venti, y listo, no, bueno, la venta, es lo malo de la estrella, vamos a, ah, parece que aquí no hay nada, aquí hay una vida extra, y listo, y listo, ataque de pencha por igual, vamos a ver si con la espada, listo, perfecto, y conseguimos, el cohete, y listo, vaya, vaya, menú a potencia, arriba, inhabit, listo, lo siguen losidos, ya estáiendo los novios, queda guión, do lado. затем, alf bleé y alfueño, esiamo, el Golfo Nacional, porque para todo el país, novertenía de entrenamiento, capto eso lleva a su práctica ahora y caemos, perfecto y con eso conseguimos el poder de la rueda veamos si podemos crear un compañero wow, genial justo lo que quería ahora somos el piloto de Willy claro como uno va a ser de ese modo no sé cuál escoger me escojo esta y sí como que vamos a ir ah, ya sé vamos por donde no haya por un camino y listo toma ups te dio ah, claro este Willy te escapa pero bueno la espada y listo toma y vamos por la nueve y vamos por las columnas no sé cuál escoger vamos por este vamos por este esto es un laberinto y si no he conseguido ninguna habilidad copia así que voy hasta encontrar la luna y si nos hemos recuperado y si listo y ahora sí pillamos las alas el poder el poder de las alas no es que sea muy para quitar el sueño pero y listo y con eso hemos completado y ahora sí nos enfrentamos vamos a crack aunque y listo toma y me alcanzo los rayos corra 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 caí y la frito no no es que sea muy poderoso pero con las alas es más seguro y justo me caigo en la lluvia y con eso hemos ganado a crack y bueno la ventaja es que nos curamos no me había fijado si guarda automáticamente o no pero bueno vamos a ir al planeta fuego eso va a ser un problema vamos a estar quemándonos constantemente vamos a conseguir las alas ahí es donde perfecto bueno la ventaja es que puedo puedo conseguir esa habilidad cuando quiera aunque vamos a ver aprovechando este me alegra verlo si seguramente había una jugada muy riesgosa ir directamente hacia el fuego y hablando del fuego ahí conseguimos este poder y ahora sí como que aquí solamente se puede conseguir dos no bueno y punto que mínimo la lava al muro de lava y es muy presegura claro claro estos escarpis pueden llegar a molestar bueno ahí te ves y abandoné voy a ver ya voy a ver ojo ay no no pasa nada voy a ver y ahora y ahora vamos por claro por aquí es un duro vaya vaya cada uno de esos planetas así que tienen sus laberitos ya dejemos de aprovechar de aprovechar y nos vamos de aquí qué pueden probar y quizás es que uno termina quemándose y aquí vamos por las salas vamos por la vida extra eso es como el bu vamos a ver lo vemos cuestión de probar navidad extra ya es el pregunto como es que no termine quemando y vaya nos faltó algún que otro poder bueno voy y listo luego ya buscaré dos por donde ole a ver hasta indisible estoy esperando listo justo lo que quería y listo le cambiamos el color bueno vamos a ir así y listo le cambiamos el color al camaleón y y si ya queda un toque de vida bueno usar igual a usar las estrellas pero bueno casi me la cuela pero no a puro pincel hemos derrotado a este camaleón y si le hemos ganado y sin nada me pregunto donde donde estará el otro poder algo no pasa por allí vamos a ver ya ya vi ya vi que era nada ¡Suscríbete al canal! Y listo, toma, y conseguimos el suplex, ahora sí, voy a ver si con eso... Sí, con eso ya, listo, ya lo sabía. Y creo que ya va siendo el mejor momento para dejar el capítulo por ahí, si les gustó no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con mis amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!